¿Tienes algo para mí? Eras un contrabandista de la leche, tío. Lástima que no le contagiaras tu arte al idiota de tu cuñadito. ¿Qué ha pasado a mí? Llevaba un paquete. Un thriller de acción sobre el mundo de la droga, basado en el remake de la cinta islandesa Reykjavik Rotterdam, candidata a los Oscars en 2010. Contraban es el nuevo proyecto de la factoría Wolver y que llega este viernes a las pantallas de los cines españoles, encabezada por un reparto de lujo que lidera el actor Mark Wahlberg, que además es el productor de la cinta, en lo que supone un regreso al cine de acción. Dirigida por Balthasar Gormacur, Contraban es una película a la medida de Wahlberg, quien llevaba años buscando historias de fuera para adaptarlas al gusto de Hollywood, hasta que finalmente dio con esta. El protagonista de la premia de The Fighter, ganadora de dos Oscars en 2011, optaba a siete, y además candidato en los Globos de Oro al mejor actor de drama, interpreta ahora a un exdelincuente que vuelve a meterse en los bajos fondos de la droga para salvar a su cuñado. La verdad es que es un guys guy, y también que es como smart como es tough. La manera en que responde a estos dilemas, y se ha enfrentado a muchos de ellos en este viaje, es la manera en que lo maneja y lo descubra en un modo simplista, pero también en un modo muy realista. Lo más importante es poder proporcionar y proteger a tu familia. Cuando alguien asistir a tu familia, todas las reglas están en la venta. Y eso fue un gran problema para mí, tener a mi propia familia, sabiendo que haría lo que tenía que hacer para proteger a mi vida. Completan el reparto Kate Beckinsale, Giovanni Ribisi, Ben Foster o Diego Luna, entre otros. No te acerques a mi familia o te mataré. Una película basada en la lealtad, en la confianza, y que además tiene unos pequeños toques de humor que le restan intensidad a una cinta filmada casi íntegramente en Nueva Orleans.